La canción de Ronda Queremos celebrar mejor este cumpleaños, esta mayoría de edad, dedicando a todas las autoridades que han venido, a todas las personas que estáis ahí, a todo Canavera, territorio, su comarca, a todo el mundo de los folclores, esta Jota navalqueña. Dice así, dice así, para cantar esta rondeña se necesita tener el eco de una campana y la voz de una mujer, rondeña navalqueña. La canción de Ronda 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 La canción de Ronda